Estoy tratando de armar esto, pero no tengo de dónde. El cine dominicano continúa recibiendo autores que nos muestran problemáticas sociales a través del séptimo arte. La directora Victoria Linares y la actriz Camila Santana son parte de la próxima película dominicana a estrenarse en los cines, que tuvo su premier en el prestigioso Festival de Berlín de este año. Un documental que utilizando la ficción llega más allá de lo real. Llega a los cines, la película Ramona. Hola, ¿qué tal? Esto es A1.8. Hablamos de cine y así comenzamos el programa del día de hoy. Hay que hablar sobre la película dominicana Ramona y como vieron, tengo presente aquí en el estudio a dos personas que trabajaron en la película. A la actriz Camila Santana, protagonista, y a Victoria Linares Villegas, directora de la película. ¿Cómo se sienten en esta ocasión? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias. A ustedes por venir. Claro que sí. Y estamos hablando ahora de Ramona, la película documental que es la primera dominicana en llegar al Berlinal, al Festival de Berlín de 2023, que fue noticia, yo lo sé porque yo lo puse, yo hice la nota, y es un hito icónico para el cine dominicano. ¿Cómo fue esa experiencia de llegar allá, a ese escenario tan grande? ¿Quieres hablar de eso? Bueno, sí. Para mí fue algo impensable, en el sentido de que nunca pensé que haciendo esta película, que inicialmente se dio por una necesidad que tenía Victoria de contar esta historia, de tratar esta problemática que es la embarazo en adolescentes, y como que siento que entre ambas y todo el equipo como que hicimos esta película pensando en lo necesaria que era, y luego recibir la noticia de que estamos en uno de los festivales más prestigiosos del mundo, fue bastante sorprendente, la verdad. Y sobre todo llegar allá y ver que la gente conectaba con la película, que la gente quería seguir hablando de la película, que generaba debates, y como tener esa acogida en un espacio tan distinto, en una audiencia tan diferente que la nuestra, que realmente le abre los ojos mucho a uno, y le da también como un empujoncito de que parece la vía que uno tiene que seguir yendo. Así es. Sí, o sea, yo la verdad también, al igual que Camila, y quizá todo, como que nuestro objetivo era hacerla, y yo siempre decía en Berlín, allá, como que me sentía un poco como contrariada, porque en verdad yo lo que quería era mostrarla aquí, o sea, como que claro, esto te da como el sello de Internacional, quizá un empuje mucho más grande en cuanto a presencia mediática, pero, pero mi, o sea, el mayor alcance y logro de la película es que aquí se conversa, o sea, no solamente abre una gran pregunta sobre el tema del embarazo, sino la misma representación de las personas marginales en el cine dominicano. Claro, claro. Para ustedes, una película dominicana tiene que primero hablarle al público dominicano, para que entienda el mensaje. Por lo menos este tipo de proyectos sí, porque de nada vale llevar este proyecto que es una problemática que sucede aquí, a espacios donde ya esa problemática está resuelta, o sea, en Berlín no hay ese problema de embarazo infantil y adolescente, en Europa ya eso es algo que pasa muy raras veces, aquí es lo importante, y como el reto también, porque impresionantemente, llegamos allá, la gente hacía fila, la gente compraba su boleta, se quedaba a los 40 minutos después de la película hablar con uno, y de repente quizá aquí no hay ese empuje tan fuerte con proyectos como este, que tienen un corte un poco más social, y también a nivel artístico, es una propuesta muy diferente. Entonces, es un poco loco, como nosotras está pujando porque aquí se vea igual que se viva allá, o más. Claro, es un tipo de cine que no suele ser tan promocionado porque es un ámbito menos comercial, vamos a decirle, y más al ser documental que tiene dos veces la muerte. Es un reto, la verdad. Sí, sí, y vi que Victoria publicaste hace un tiempo ya, hace un breve tiempo, que tú buscabas que se dieran más oportunidades de presentar películas alternativas, más espacios para películas como la tuya, como Ramona, y quisiera que recuerdes al público aquí presente sobre ese mensaje que publicaste, esa publicación extensa, que la ley completa, y por eso nos doy la inauguración ahora. Claro, o sea, yo estoy cogiendo un curso de cine latinoamericano, y yo leo artículos y libros así de los 60, los 50, y es como, wow, eso no cambia, o sea, no cambia, o sea, como que hubo una frase increíble que terminaba en los 60, la República de Argentina tiene el cine que se merece, y es literalmente por la descentralización del cine independiente, del cine un poco más retador, y no es como retador de que, uy, me estoy aburriendo, lo que sea, sino como que es una cosa que tú llegas al cine y es a pensar también, tú sabes, entonces, aquí se pone el burro delante de la carreta, entonces, sin ni siquiera tú entender la audiencia que pudiera generar esta película, tú la estás matando desde antes de su salida, entiende, entonces... De antes de nacer. Exacto, entonces, es fuerte porque, por ejemplo, este cine, o sea, esta película, yo, mi objetivo, mi target, no es primordial, o sea, Fine Arts no es primordial, pero lo ponen ahí por el tipo de corte social, que es un documental, y es como que, claro, cuando se hizo el cine, ¿cuál fue el primer género? El documental. Ajá, ok. Entonces, como que, de repente, como que, de repente se saca y se pone como de segundo, ¿no? Entonces, como que, de repente, hay que entender como que es cine, ¿entiende? O sea, es cine, y es el cine que se necesita tener en toda la sala, porque si no, ¿a quién? ¿Para quién tú la estás haciendo? Sí, precisamente, ¿no? Y también, Fine Arts es un cine que sí da más, se abre más a más opciones diferentes, pero está un poquito más apartado de la gran cantidad de gente que va a los cines. Es que, exacto, la gente que va a Fine Arts usualmente tiene incluso un poder, o sea, como unas, tiene mejor educación, tiene mayor poder adquisitivo, como que un poco más de gremio, de cine club, digamos, pero se supone que esta problemática, y toda la problemática que a veces trabajan los documentales, están hechas para que la masa la vea. Y es verdad, no te va a generar risas como otros proyectos, pero ¿por qué tú le niegas al pueblo algo que, y tú aclamas que no es lo que quiere ver, si ni siquiera tú se lo pones? Bueno, se dio el caso de que recientemente, invitamos para acá a Paula Curimelo, al programa, que ya hizo un documental corto, bellísimo, a la deriva se llama, que está en YouTube, ella lo publicó en YouTube el Día de la Mujer, el 8 de marzo, y eso explotó, eso tiene más de 100 mil visas en YouTube, y un clip que ella subió en Instagram y en TikTok tiene ya más de un millón de reproducciones. Muchísimo, súper poderoso. Es un tema que sí llama la atención. ¿Ustedes sienten que también debería darse como que ese tipo de estrategia para que la gente se anime al cine? ¿Creen que la gente se va a salir de YouTube para ir al cine así a apoyarlo? Yo creo que sí. O sea, yo no sé, pero no te da la experiencia que te da una sala de cine. O sea, podemos debatir todo lo que quieras, pero al final tú ves la película en tu casa, no es lo mismo que tú ves en el cine. O sea, hay 10 mil y pico de gente detrás de cámara que está haciendo un trabajo que uno nunca lo va a ver cuando lo está viendo en su casa. O sea, el sonido nunca es lo mismo en el cine que en tu casa. Entonces, tú le estás faltando el respeto a muchísimo técnico, por así decirlo. Entonces, no veo, o sea, si YouTube llega a ser la única alternativa, sí, pero por ejemplo ya para eso hay que agotar como otros caminos, ¿no? Y yo creo que esta discusión puede continuar para siempre, pero para mí es como que lo primordial es el cine. Claro, como arte, el cine siempre es mejor verlo en su estado natural, allá en la sala. No hay nada superior a eso. Pero hablando ya de Ramona, de la película, sé que siempre para uno empezar un proyecto tan grande como una película requiere una fuerte inspiración, una idea que uno la adopta y no la va a soltar nunca hasta llegar a completarla. ¿Cuál fue ese primer momento que te llevó Victoria a conceptualizar esta historia? Yo tenía, yo siempre he tenido como una imagen de una mujer corriendo, ¿no? Como huyendo de algo, ¿no? Y yo creo que de cierta forma, de cierta forma como que cuando leí un libro de un escritor norteamericano que se llama William Faulkner del 32, que se llama Luz de Agosto, había una, es una película, es un libro que tiene una narrativa estructural bastante informal y había un segmento que era de una mujer blanca embarazada, como una adolescente, no se decía mucho a la edad, embarazada de un hombre negro. Y en ese entonces, en el sur de América, de Norteamérica, eso era impensable. Y ella se escapa por toda la costa, por todo el sur de América, buscando al hombre que la embarazó. Y así fue que empezó Ramona. Yo dije, ok, esto es como, tú pones eso aquí, 1932, Estados Unidos, 2019, República Dominicana. Misma cosa, entonces yo empecé a elaborar junto a otras dos guionistas, que se llaman Maya Otero y Julia Escribloyer, empezamos a escribir la ficción. Y era una película que íbamos a hacer en el 2020. Incluso Camila era la directora de casting, entonces nosotros tuvimos un extenso casting, buscando a las Ramonas, buscamos, o sea, hubo casting de chicas naturales que nunca habían actuado, como personas que sí habían actuado, de diferentes edades, de diferentes rangos socioeconómicos también. Y ya cuando teníamos a las Ramonas, llega la pandemia. Ay, santo. Se, o sea, literalmente, sí, fue como, o sea, como que se cayeron casi todos los fondos que teníamos y bueno, y con ese solo que teníamos, hicimos lo que se heredó. Y yo decidí como, deja a Ramona para otro momento. Entonces en el 2021 vuelven y me llaman, me llaman como, mira, hay posibilidad de hacer una película, este es el presupuesto, y yo como, ya. Era como, ok, no es el presupuesto soñado para poder hacer la ficción, entonces yo la quiero hacer como sea, no quiero que eso sea un límite, ¿cómo yo puedo hacer esta película dentro de este presupuesto? Entonces, ahí, hablando con uno de mis mejores amigos que se llama Diego Cepeda, también como que empezamos a dialogar entre la necesidad de hacer la película y, obviamente, también una, vamos a decir, como una especie de autocrítica de quién es que debería de contar estas historias. De una adolescente embarazada, de escasos recursos. Entonces, literalmente, como que, en vez de ponérsela a una actriz, volteamos la cámara hacia las chicas que de verdad habían pasado por eso. Increíble, ¿no? A veces los límites y los obstáculos son los que impulsan la creatividad a hacer cosas diferentes y nuevas. Y hay que hablar más sobre Ramona, pero tras la pausa. Así que quedarse con nosotros en A1.8, hablamos de cine. Y continuamos en A1.8, hablamos de cine, con Camila Santana, actriz, y Victoria Linares, directora de la película Ramona, que vendrá pronto en los cines. Nos contabas que la inspiración fue un proceso muy difícil para llegar a hacer la película, pero se logró a toda costa, a pesar de cualquier obstáculo. ¿Cómo fue ya ese momento final cuando la vieron por primera vez? Bueno, para mí fue rarísimo, porque en esta película en particular, yo no trabajé un personaje. O sea, siempre lo comentaba en los conversatorios, que el proceso fue distinto de preparación, porque usualmente el actor o la actriz empieza a estudiar el personaje, y trae sus propuestas, y llega al set todo preparado, como, mira, preparé esto. Pero en este caso, era un documental, incluso las partes que eran de ficción, Victoria lo que me decía, era que partiera de mí, o sea, era como yo se tuviera en la situación de que yo ando buscando información para conocer a este personaje y poder interpretarlo. Que sea como la premisa de mi rol en la peli, como que yo soy la excusa para hablar con estas chicas. Yo represento en la película como que esa parte ficticia, que va llevando como un hilo conductor para ir conociendo un poco más de las historias de ellas. Y en ese proceso, yo personalmente, me encontré con muchas cuestiones internas, muchos debates internos que me hacían poner un paralelo entre mi vida personal y la vida personal de ellas. ¿Cómo? ¿Qué privilegio? ¿Qué tanto privilegio yo tengo? ¿Qué cosa yo puedo hacer para mejorar esta situación? También me sentí muy responsable de cargar con las historias de ellas, que eran muy personales, eran muy privadas. Que siempre digo que quién sabe cuánto tiempo tenían esas chicas sin que le preguntaran cómo se sienten, qué piensan, qué sueñan, qué cosa les gusta. Fue un proceso muy, muy, muy enriquecedor en ese sentido. No lo cambiaría por nada, la verdad. Y nada, se me olvidó la pregunta, pero me fui en una a hablar de mi experiencia. ¿De cómo te...? ¿Cuándo lo viste el final? Cuando la vi, la primera vez que la vi, lloré mucho, porque me teletransporté ese tiempo, pero más que nada, es como lo que dice Victoria, es una película muy sutil, tiene una energía femenina muy presente, y no hablo de energía femenina, ni siquiera puedo como poner en palabras. ¿Quién es mujer? Entiende cuando... Y el que es hombre también, cuando veo la película, va a entender esa sutileza femenina que tiene el filme, porque no se trata como de recalcar la miseria, sino como también las partes humanas de estas chicas. Entonces, como que me sensibilizó muchísimo verla la primera vez, y eso que yo la vi sin sonidos, sin colorización, pero realmente fue una sorpresa muy bonita ver la película. Increíble. Y felicito a Victoria, porque de verdad, se grabaron tanta cosa, que ella podía sacar como 70 películas de ahí, y la película que sacó fue perfecta. De verdad, felicidades. A mí a Melissa. Y a Melissa, la editora. Excelente. Victoria, de tu parte, ¿qué nos puedes contar? Bueno, yo no puedo tener ningún tipo, ese tipo de, vamos a decir, de vinculación con la película, porque yo trabajé la edición, o sea, yo no era la editora, pero yo trabajé todo, absolutamente desde el principio. Entonces, cada corte, yo vi esa película como 100 veces antes de que Camila la viera. Entonces, siempre era con un ojo crítico de qué falta, qué está de más, y como que trabajar, trabajar como totalmente lo opuesto a mi primera película, que era como despojarme de diálogo y que las imágenes hablaran por sí solas. También, obviamente, me encanta ver la película, porque siento que, o sea, obviamente, como una persona que estuvo dentro de la película, aprecia muchísimo las imperfecciones. En las imperfecciones existe y habita Ramona. Ramona se, como decir, como que se baña en esa imperfección, y a mí me parece algo muy bonito, en realidad. Increíble. Bueno, hablamos mucho de Ramona, Ramona, Ramona. Y creo que, no sé si la gente puede entender bien el concepto de la película, que es una actriz que quiere interpretar a una chica. Más o menos, me puedes, vamos a decir en detalle más como una explicación para que la gente en casa entienda de qué va la película. Le doy. Bueno. Ramona cuenta la historia, o sea, la peli, va parte de la premisa de que una actriz, en este caso yo, anda buscando información para poder interpretar a una chica de 15 años que está embarazada de escasos recursos. Obviamente, yo no soy, no digo obviamente, pero en la película es obvio, se presenta que yo vengo de otro estrato social, y por eso hay esa dualidad de que no me siento preparada para ser este personaje. A partir de ahí, entonces, Victoria y yo, como directora, actriz, embarcamos una búsqueda en estas chicas y empezamos a dialogar con ellas. Se descubren muchas cosas. Se juega entre la ficción y la... Se juega mucho en la película. Ni siquiera voy a decir se juega entre la ficción y la verdad, y la realidad, sino que se juega mucho en general. Las chicas juegan mucho dentro de la película. Entonces, ese como el concepto general, si Victoria tiene algo más que negar. Bueno, sí, eso, como que en parte tiene esa... O sea, la película empieza desde una ficción que se está por realizar, y este personaje, esta actriz, que va buscando en la verdad cómo construir su personaje, cuando al final, obviamente, las chicas se van comiendo más y más la película. Entonces, va por ahí el asunto. ¡Qué chulo! ¡Ya la quiero ver! ¡Ya la quiero ver! No, porque así como la escriben, me da mucha intriga, porque me gusta mucho el juego de ficción y realidad, que le quita un poquito el formato mecánico que suele tener el documental normal. Lo documental, ¿verdad? Sí, que la gente hasta se duerme, porque piensa, ¡ay, lo mismo! Un tipo con una voz del locutor narrando, qué sé yo, ¿cuánto nació en tal siglo? La gente se cansa de eso. Y entrevistas más de entrevistas. O sea, aquí se usa, se usa la entrevista también, pero es un recurso muy distinto, porque estamos yendo a la fuente y no como a las organizaciones alrededor, o simplemente le estamos dando el espacio a ellas. Es muy chulo. Increíble. Bueno, la película sé que ya en los cines va a estar. ¡Juno 22! ¡Juno 22! Y la gente, yo sé que como artistas, como cineastas, siempre se le enseñan a personas cercanas para que den una opinión. ¿Cómo fue esa reacción de esos círculos cercanos cuando le mostraron la película por primera vez? Yo no le he mostrado a nadie porque no la tengo. Sí, en verdad, esto fue una, como dije, fue una experiencia como tras puertas cerradas. Ah, ok. Donde solamente el co-guionista, yo y la editora trabajamos constantemente. Sí, obviamente, como en todo proceso de montaje se necesita abrir los ojos a otras personas, pues se hizo eso como de costumbre, y luego como que ya fue como que, ok, se terminó el proceso, vamos a terminar todo esto, y bueno, aquí, aquí, aquí no se ha enseñado a nadie. Wow, solamente en Alemania. En Alemania, en Estados Unidos y en Colombia. Ah, ok, ok. Un secretismo bien fuerte. Entiendo que sí, hay que mantener siempre como que lo inesperado. Pero básicamente, obviamente, de la crítica en el ámbito internacional, sí ha sido una película que ha impactado mucho con el tema principal de la representación, cómo en los latinoamericanos exportamos el cine a Europa, cómo se retrata al otro, ¿no? Que eso es como el eterno discurso en el cine de no ficción, que se debería de mover al cine de la ficción, porque en realidad, como entre esas, hay un forcejeo ahí de quién hace el trabajo mal y quién lo hace bien, pero sí es como una fuerte crítica hacia cómo nosotros, clase media, miramos a la otra clase y cómo la representamos. Entonces, creo que en realidad es algo que nosotros siempre tuvimos esa visión cuando lo estábamos haciendo de hacernos esa gran pregunta de cómo nosotros deberíamos afirmar a los otros. Sobre todo cuando lo van a ver personas más externas aún a la situación, ¿cómo lo estamos retratando? Sí, sobre todo, mucho más. Esta película, entiendo que como son temas un poco más complicados, no es para toda la familia, el público meta de su película, ¿quién es? ¿a quién? Es el público dominicano, pero específicamente, solamente a los jóvenes, a las chicas jóvenes, quieren hablarle a todo el mundo, a la gente que hace las leyes. Hay un activismo en la película, se siente como que hay algo político. ¿A quién quieren darle ese mensaje? ¿Y qué le quieren decir? Así, así, brevemente, aquí, antes de ver la película. Es bien rockstar esta película, de verdad. Yo creo que la verdad, primero que todo, o sea, primero que todo, es una película que urge que todo el que hace cine la vea también. Y todo el que se está educando para hacer cine también la vea, para entrar en ese debate, ¿no? Porque es un constante debate y la película no trae una solución, sino que pone cuestionantes y más cuestionantes por ahí. También, obviamente, o sea, es como tan grande, o sea, yo no tengo ningún tipo de restricción, o sea, para mí una persona, una niña o un chico de 14 años que lo vea, o sea, a mí me parece bien, o sea, no es una película que tiene restricción, o sea, como que hay restricción, las chicas tienen 15 años, tienen 16 años, las que están en la película también, entonces, ¿por qué hay que restringirlo? Yo creo que mientras más se ve, más tenemos esa conversación y para mí ahí está la película. Además de que, o sea, aunque sea una temática bastante fuerte y se trata de menores de edad, que lo hace incluso más delicado, o sea, no por eso se trata el tema como hostil, sino ni crudo, o sea, simplemente se muestra cómo es y lo que estábamos planteando, que es una película bastante sutil, internece a cual sea, a quien sea. Tú dijiste que tú lloraste cuando la viste, yo también voy a llorar cuando la vea, ¿es ese efecto el que provoca de sensibilizarte tanto? Yo creo que sí, o sea, yo creo que sí, pero no de pena, que eso es lo que pasa. No, de pena no, claro. Y no es un sentimiento inducido, que eso es lo que me gusta también de la película y como Victoria la trató, que ella no pone una música triste para que tú llores, para que tú te enternezcas forzado, tú sabes, es como que simplemente lo que es se muestra como tal cual y inherentemente vienen las emociones, porque de lo real viene siempre una emoción, entonces sí, es posible que sí, que te haga llorar, y no lo dudo. Pero eso, no es una vaina tampoco de que eres agarrador, sino más bien que sensibiliza realmente. Claro, a veces lo que más nos duele, no es lo que pasa, es reconocer que lo que pasa en una pantalla es lo que pasa en la vida real y que uno no tiene poder sobre eso. Sí, eso sí. Eso es lo que más duele muchas veces. Frustra mucho. Sí, chicas, de verdad, gracias por estar aquí en el programa, ya se nos acabó el tiempo por hoy y de verdad, quedo fascinado con ustedes para ir a ver la película Ramona en los cines. ¿Algún último mensaje para que quieran darle a la audiencia y al público? Sí, recuerden que la película estrena en junio 22, junio 22 en los cines del país, ahí aún no sabemos cuáles salas, pero en junio 22 estrenamos y síganlo en las redes sociales, Victoria Linares Villegas y Cam Santana. Cam Santana. Y de verdad, un placer tenerlos aquí y hablaremos de más películas en otra ocasión. Quisiera invitarlas otra vez las dos para hablar más y fundir con películas que salen por ahí para que me den opiniones. Viene por ahí Barbie, yo sé que es poderoso. Sobultísimo. Y siempre son bienvenidas de aquí, saben que ya han venido las dos anteriormente y que también pueden volver cuando quieran. Gracias. Gracias. De verdad. Claro. Y eso es todo por el señor. Así que nos veremos en la siguiente edición de A1.8 Hablamos de Cine.